Mira de cerca, muy de cerca, mira profundo en los ojos de los pacientes y ve sus esperanzas, sus ganas de vivir, que son las nuestras también. Dondequiera que estén, dondequiera que vivan, todos los pacientes de esclerosis múltiple merecen una mejor calidad de vida. Es por eso que la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico existe, para inspirar a todos los pacientes a abrazar la vida. Caminamos juntos, reímos y lloramos cada etapa de este proceso, unidos, trabajando día y noche con esperanza. Todo lo hacemos por ti, por tus familiares, por tus cuidadores y profesionales de la salud. Nunca descansaremos, hasta lograr que cada paciente sienta el privilegio de sentir el maravilloso don de la vida. Y yo describiría a la Fundación como familia. Creo que más que una fundación, pues nos hemos abierto a la familia. Soy Yarisa Cruz, soy maestra hace 10 años y en el 2014 fui diagnosticada con esclerosis múltiple y soy parte de las mil caras de esta condición. La primera persona que se lo conté y se lo dijeron fue mi mamá, fue la que estuvo ahí en todo momento. Ella fue mi apoyo, ella fue mi todo. Obviamente mi familia siempre estuvo presente y también cabe mencionar que mis estudiantes también fueron mi apoyo porque ellos estaban en todo momento ahí conmigo. Me refugié con mi mamá, con mis familias en ese momento hasta que volví a la escuela a volver a ejercer mi profesión y mis estudiantes fueron mi otro apoyo en cuanto al proceso. Cuando yo leí, leí la palabra progresivo, que sabemos que esto es progresivo, que no tiene cura. Eso fue otra palabra que yo dije, wow, esto no tiene cura y es progresivo. Y cuando uno sigue buscando, ve cosas, personas en silla de ruedas y cosas que a veces la gente pone, no sé si es para hacer sentir mal a las personas con la condición. Pero realmente lo que me chocó fue, no tiene cura. Cuando yo hablé con mi familia referente a mi condición, que ellos fueron realmente los que se preocuparon bien, bien fuerte conmigo, les conté que tenía esclerosis múltiple. Todos mis tíos, que yo nunca los había visto llorar, lloraban porque yo soy una persona súper imperactiva y lloraban. Me decían, Yari, todo va a estar bien, tienen nuestro apoyo. Que toda mi familia, gracias al Señor, siempre me dijo que tienen nuestro apoyo. Y además de eso, mis estudiantes estuvieron en todo momento. Cuando me diagnosticaron con esclerosis múltiple, no me atreví, no me atreví a decirle a mis estudiantes la condición que yo tenía, por el desconocimiento que tenía de ella. Y sí, yo al fin le comenté a varios estudiantes, les comenté la condición que tenía y ellos se quedaron sorprendidos. Maestra, ¿y por qué usted? Y yo, esto le pasa a cualquiera, mis amores. Y ahí fue que yo dije, tengo que seguir. Porque ellos fueron mi refugio, mi apoyo. En todo momento, yo acá vivo sola y ellos fueron los que en todo momento estuvieron ahí conmigo. Por mis estudiantes, yo no me voy a quitar. Mis estudiantes, en todo momento, desde cuando yo empecé, que las manos se me dormían, fue bien, bien cómico, bien gracioso, porque yo escondía los exámenes para que no los vieran. Y cuando de momento miraba, los estudiantes serían, Maestra, todos los exámenes están en el suelo. Y ellos me ayudaban a recoger todo. No podía escribir en la pizarra. Mis estudiantes me ayudaban a escribir en la pizarra. Me movían todas mis cosas, que por ende todavía lo hacen. Cuando camino por ahí, mis estudiantes siempre me ayudan con mis bultos, mis cosas. Maestra, puedes. Maestra, te ayudamos. Y sí recuerdo algo, que al inicio yo no tenía plan médico. Y recuerdo que unos estudiantes se reunieron y juntaron dinero para yo poder pagar ese primer MRI que yo me tenía que hacer. Para mí a veces es difícil levantarme por la mañana y a veces merezco que no quisiera ni ir a la escuela. Venir a la escuela. Y yo digo, no. Y pienso en mis estudiantes y digo, no, no, ellos están esperando por mí. Y me levanto y sigo. Vengo todos los días, desde las cinco y media de la mañana que estoy levantada, vengo aquí, llego al colegio, empiezo desde las siete con mis estudiantes hasta las dos y cuarenta y cinco. Sí es un poco retante, pero se puede. Sí, a veces me da la situación que yo diga que no me pueda parar, ir a trabajar, que no pueda hacer cosas. Ando con mi amigo el andador, el bastón, y no me limito, no me limito por esas situaciones que tenemos que llevar a cabo todos los días. Yo necesito trabajar, necesito refugiarme en mis estudiantes. Con mis estudiantes yo libero, yo libero del estrés, yo libero todo. Es como que se me olvida que tengo la condición. La fundación es más que una fundación, siempre está ahí, a la vanguardia, guardándote, cuidándote, en todo momento. Tú los necesitas y ellos no te dicen nunca que no. Y yo, claro, ¿qué necesitas? ¿Qué te ayudamos? Y están ahí en todo momento. Desde el día uno ellos me ayudaron. En ese primer tratamiento, en todas las charlas que ellos han dado, gracias a esas charlas, yo tengo conocimiento un poco mejor de lo que es la esclerosis múltiple. Me han ayudado en muchísimas cosas. Este chaleco que ustedes ven me lo dio la fundación. Y de verdad que me ha ayudado muchísimo porque yo pongo los hielos, como les digo a mis estudiantes, mi chaleco de antibalas. Y con esto yo me mantengo todo el día, sobrellevo la calor porque mis salones no tienen aire. Y gracias a este chaleco yo puedo. Hacen años me lo dieron y desde ese tiempo que ellos me lo dieron, lo utilizo todos los días. Y de verdad que la fundación ha sido de gran ayuda para mí. La fundación de esclerosis múltiple es mi familia. Lo considero así. Siempre están ahí, en todo momento, en las buenas y en las malas. Por así decirlo. Porque ellos no solamente me ayudaron dándome este chaleco, un andador, ayudándome en tratamiento. Sino que cuando necesitaba a veces llorar, desahogarme por frustraciones y cosas que me han pasado, ellos siempre están escuchándome. Y lloran conmigo, que ese es otro detalle bien importante. Y de verdad que sí, es mi familia. Que a veces uno quiere caminar distancias, largo, y dicen, no, porque tú no puedes. Y te limitan. Y realmente eso no debe ser así. Las personas tienen que saber que porque uno tiene una condición, que tiene nuestros límites, no quiere decir que yo no puedo caminar. Claro que puedo caminar. Que llego un poco mal, por así decirlo, pero llego, lo hago, y nunca me doy por vencida. Siempre digo, yo puedo. Aunque a veces me digan, dame a ayudarte, porque tú no puedes. Y yo, ¿quién dijo que yo no puedo? Yo puedo. Y las personas a veces que nos rodean, y a veces hasta las mismas familias nos limitan, porque dicen, tú no puedes hacer eso. Y realmente pues sí, muchas personas me han como que limitado a cosas que no puedo hacer, pero sí realmente lo podemos hacer. Porque nuestra mente es la que nos dice, tú no puedes. Y tú le dices, sí puedo, y lo puedes hacer. Gracias.